Bueno mis queridos, mis queridos, estamos de vuelta en uno de los hoteles más espectaculares que hay en Paraguay que se llama Tabaglambim acá en la preciosa ciudad de San Bernardino esta es la segunda vez que nos alojamos acá, pero por qué vamos a hacer un vídeo de nuevo porque hay muchas cosas nuevas de la última vez que estuvimos en este increíble lugar porque esto sigue creciendo porque obviamente es maravilloso Datos generales, el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out es a la 1 es bueno que sea a la 1, normalmente solo será a las 11, así que es interesante de repente venir un sábado o el domingo puede salir un poco más tarde así que es espectacular y una vez más les digo, esto es especialmente para venir en pareja no es un hotel solo para adultos en el sentido de que no está prohibido a los niños pero mi recomendación definitivamente es para venir aquí a estar en pareja en un lugar realmente paradisiaco bueno mientras esperamos que esté lista nuestra habitación vamos a tomar un cafecito Lidia bueno la habitación que estamos tiene una terraza privada espectacular con una vista increíble al lago y acá podemos estar a la noche a la hora que sea y disfrutar este lugar increíble el complejo estaba completo tenía dos lugares bueno estaba tiene dos pero uno dividido en dos partes que era estaba glamping lago que es donde comenzó todo esto y luego hicieron el taba glamping cerro que para mí realmente es lo mejor que hay es impresionante luego hace muy poco tiempo se inauguró el taba wellness el wellness está al lado del taba glamping cerro y es solo para adultos acuerdan que recién les dije que esto mi recomendación es venir siempre solo para adultos bueno esta parte efectivamente es solamente para adultos y solamente la otra parte la que está allá es la que está para los niños de todos modos les vuelvo a decir acá hay que venir a relajarse sin niños y realmente es espectacular porque tienen estas habitaciones nuevas fíjense son como una especie de cilindros ahí donde nosotros estamos alojando ahora y son preciosas pero también tienen más cosas esta cabaña es una cabaña que tiene dos habitaciones matrimoniales es decir para venir entre dos parejas que también eso hace falta muchísimo muchísimo tiene todo lo que uno necesita para que dos parejas amigas puedan venir y alojarse y estar en el mismo lugar realmente eso hace falta mucho y espectacular esta vez bueno la última vez que vinimos en este lugar estaba la cocina y ahora hay una habitación que son para seis personas esto para una familia está muy muy interesante yo soy un fan pero mega fan de estos hoteles boutique ubicados en medio de la vegetación y alejados normalmente de la ciudad si es dentro de un cerro o al lado de un lago estos lugares me parecen fantásticos son preciosos ahora sí ya nos bañamos estamos todos limpitos espectaculares y vamos a comer algo vamos a hacer unas picadas exactamente con un champán porque a esta hora cuando está por entrar el sol es el mejor momento en este lugar paradis que dios nos regala bueno este lugar es especial para una escapada romántica y si alguien está en asunción venir a san bernardino es una hora de viaje y es especial para venir una noche una sola noche vale la pena cada centavo que gaste en este lugar porque realmente es increíble bueno esta mañana preciosa vamos a cerrar este vídeo en tabaclamping con lo nuevo que no habíamos visto antes hermoso hermoso paraguay es precioso san bernardino es un lugar mágico lo voy a decir todas las veces que vengo porque es de mis lugares preferidos del mundo mundial paraguay es maravilloso y tiene lugares realmente únicos y tabaclamping es un lugar de nivel internacional así que nos vemos en algún otro lugar no sé cuándo y no sé dónde nos vemos chao